La Fiscalía ha solicitado dos veces la preclusión en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Ante la primera negativa de esa solicitud, el ente acusador continuó la investigación y volvió a concluir que no había mérito para investigar al expresidente Uribe. Ahora, una jueza negó por segunda vez la solicitud de preclusión. Consultamos al abogado penalista Andrés Felipe Caballero. Abogado, ¿en qué consiste la figura de la preclusión y qué consecuencias tiene? La solicitud de preclusión es uno de los dos caminos que puede tomar la Fiscalía General de la Nación una vez culmina la etapa de investigación en un proceso penal. Esta decisión hace tránsito a cosas juzgadas y este ciudadano nunca más podrá ser procesado por la misma causa. ¿Qué sigue ahora para el proceso? Por segunda vez se ha decidido no precluir la investigación, no dar por terminado su caso. La Fiscalía General de la Nación ha presentado el día de hoy su recurso de apelación y las otras partes intervinientes tienen la posibilidad de participar como no recurrente. Esta hora le corresponde al tribunal decidir en segunda instancia si revoca la decisión y se termina definitivamente este proceso haciendo tránsito a cosas juzgadas o si definitivamente debe continuarse la investigación. No quiere decir que se obligue a la Fiscalía a presentar una acusación, sino que continúe la investigación para saber si solicita una nueva preclusión o presenta un escrito de acusación. ¿Ustedes qué opinan? Para más, Semana.com